Es más gente gente que ella porque yo soy... O sea, cabrón. No está conmigo a la derecha. Me cavaron. Está a la derecha? Pasó alguien por ahí yo creo, Ian. ¡Mira esta loca! Yo sabía que estaba... En puto de loco, yo tengo que grabar eso. ¡Aquí! Viene por ahí, cabrón. Sí, otro. Viene otro también. Hay otra ahí atrás. ¡Ay, mierda, mi culo, cabrón! ¡No! Me cago en la... ¡Cabrón, niggas por detrás! ¡Loco, estos colombianos!